...de México en el mundo, el próximo gobierno contará con el respaldo de los grupos parlamentarios del PRI. Porque somos gobierno, conocemos el egoísmo de la oposición que todo rechaza solo por consigna. Nosotros no seremos eso, no obstruiremos lo que sirva. Esas actitudes son de partidos pequeños y el PRI es un partido grande. Le tomamos la palabra al presidente electo cuando dice que va a respetar el derecho a disentir y no busca el pensamiento único. Porque sabemos que en una verdadera república, ser contrapeso al poder no depende solo de la fuerza de los números, sino de la fuerza de la razón, de los argumentos y de las ideas. Para dar esa batalla... Les ruego a la Asamblea tener respeto por la oradora. Para dar esa batalla, los legisladores del PRI contamos con la mayor experiencia de gobierno, trayectoria en el servicio público, conocimiento profundo de la administración y con los mecanismos constitucionales de control parlamentario. Reconozco aquí a mis compañeras y compañeros de las bancadas del PRI. En conjunto, representamos el mayor oficio político y parlamentario del país. Haremos valer nuestra experiencia histórica y nuestros principios con altura de miras. Tenemos nuestra propia visión del país, que se refleja en una agenda legislativa robusta. Vamos a defenderla y a crear consensos en torno a ella, con todas las fuerzas políticas, a partir del diálogo, el convencimiento y el servicio a México. A los millones de mexicanas y mexicanos que nos dieron su confianza, les decimos, están bien representados. Los PRIistas no somos mercenarios de la política. A 응답. 21, 22, 23, 24, 25, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 28, 29,г homosexuality, 00元 y su shouldn't even vote. ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡Justicia! Diputado Presidente, advertí que no paró el reloj parlamentario. Espero que no me reste del tiempo que por normativa me corresponde. Señoras y señores legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, aprovecho mi participación en esta tribuna para hacerles un llamado respetuoso. Ustedes pertenecen al partido que pronto estará en el gobierno, pero también pertenecen a un poder autónomo e independiente de la República. En una democracia auténtica como la que ustedes prometieron al pueblo de México, el poder legislativo es contrapeso. Y eso incluye a los grupos parlamentarios oficialistas, quienes también deben saber decir que no cuando así lo exija el interés de la Nación. Es el tiempo de asumir las enseñanzas que la pasada elección le ha dado a cada uno, pero también de reconocer que este cambio de época deriva en gran parte del hartazgo ciudadano, de una parte de la clase política frívola, distante, incongruente y corrupta, que fue castigada en las urnas por una sociedad indispuesta a solaparla. Y es que, en efecto, las urnas no solo fueron el vehículo para cristalizar una lucha, revelaron sobre todo que nunca más el pueblo mexicano dejaría impune el despiadado abuso de poder. Decimos a las y los mexicanos, Acción Nacional ha escuchado el reclamo. Las y los panistas atendemos la elección y haremos lo necesario para darle significado y trascendencia a su clamor. Tampoco vengo aquí a lavar las caras ni a evadir responsabilidades. Acción Nacional contribuyó siempre con argumentos a tejer un manto reformista que sí, en mucho sentido, recoge nuestras convicciones sobre el bienestar y el bienestar del país y que partió de nuestra idea vigente aún de que los adversarios, que no enemigos, tienen en la democracia vías legítimas para materializar aquello en lo que coinciden. Lo que esa convicción jamás avisó fue, como lo hemos advertido desde hace tiempo, que aquello tejido sobre el tablero legislativo sería ejecutado con ineptitud. Sabemos que la conformación de esta legislatura provee una ventaja aritmética legítima. No obstante, la tentación latente es tornar la democracia mayoritaria en mayoriteo, lo que tristemente le restaría legitimidad a la mayoría y rebajaría su fuerza a la estrategia de los números en lugar de la de las razones. ¿O estamos en la noche de los cínicos? ¿O parece que aquí hay varios partidos que no entendieron el mensaje? Se necesita muy poca vergüenza para venir a decir aquí que por décadas han servido al país, cuando se han servido del país y lo han saqueado. ¡No! Entregan un país en ruinas. La gente se cansó de vivir con miedo de la violencia creciente, de los muertos que se acumulan, de las extorsiones que se multiplican y del dolor insondable de las familias de los desaparecidos. Es una crisis de derechos humanos sin precedente. Un clamor recorre todo el país. ¡Justicia! 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 ¡Suscríbete al canal!